¡Curio C. Tello! Así es señoras y señores, desde San Joaquín, la presencia de la institución educativa estatal, ¡Curio C. Tello! Y también para este colegio, la obra de la Municipal de Ica, se va a construir su protección solar, el pechado correspondiente, y también para el siguiente colegio, ¡damas y caballeros! ¡Un fuerte aplauso al colegio San Miguel! ¡Tremendo paso de desfile!